Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabiz. Estoy aquí frente a Madame Braustrella, esta, y no os voy a engañar. Lo he intentado y me ha salido mal, me ha salido mal. Así que vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Porque es complicado, es complicado. Son muchos, muchos bichos y muy potentes. No he escogido del todo bien. Y hay que pensarlo, hay que pensarlo mejor. No sé, no sé, me mataron muy rápido a Mario, a Rabbiz Luigi, perdón. Y creo que voy a poner a Luigi normal. Edge, no sé si es lo suficientemente buena en este. Me gusta... ¡Eh! No es el mismo, ¿eh? No tengo el mismo escenario que antes. Están mucho... Y antes no tenía de estos. Ojito, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Antes decía, hay que ir con mucha precaución que son muchos tal. Pues ahora, más, que aún encima son diferentes. Descarga. Descarga. Este es de ráfaga. Quemadura. Y quemadura. Ráfaga, descárgaga. Y quemadura. Vale. No es el mismo, ¿eh? No es el mismo. Creo que voy a ir con este equipo, pero cambiándolos... Eh, eh, eh... Ondas de choque, no. Yo, si quiero, te pongo el ráfaga normal. Descarga. Ataque, descarga. Vamos a ponerla a esta. Ráfaga, descarga y quemadura. Pues... Te voy a sacar este y te voy a poner la quemadura a ti. Y luego las invocaciones. Eh... Me interesa esta invocación, que es la nueva. Que ataca desde muy lejos en vez del lodo. El de ataque del lodo. Que me da un poquito más igual. Vamos a quitar... Este. Y creo que voy a ir así, ¿eh? Hay muchos y muy juntos. Me interesa pitch. Mejor. ¿Pitch por quién? ¿Pitch por quién lo puedo poner? Por edge. 5.000 frente a 7.000. Y aún encima el daño en área. No está mal, ¿eh? El daño en área. Es que... Fijaros... Fijaros bien... No. Fijaros bien... Que el daño en área... Aquí... Parece que no, pero puedo dañar a muchos. Ya tengo distancia con Luigi. Con... Con edge, vale. Tiene mucho rango. Pero... De ahí a que... A que tenga a todos en línea para dar... Tiene daño en área, pero... Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado, si no. Es que 4 acelerones también son muchos. Vamos a ir con edge. Vamos a ir con edge. Vamos a curar. Y... Y vamos a gestionar. Perdonad. Pero creo que es necesario. La vida. Me subo a 6.000. No es mucho, pero... ¿Cuántos necesito? 2 de salud. Y esto es absorción de salud. Que me interesa una barbaridad. Y tener 4 me interesa. Mejorar el movimiento por acelerón me interesa. Acelerón crítico es recuperar 3. A partir del primer acelerón... Cada acelerón me infleje. Uff... Alcance de arma 25. También me interesa. El de aluvión de espadas. Es que... Vamos a quitarle esto. Y... 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 El aluvión de espadas. No lo estoy usando. ¿Le meto la salud o le meto la recuperación? Vamos a darle esto. Vamos a quitar esto. Y... Un nuevo punto de acción se lo voy a dar. Creo que sí, que va a ser lo mejor. Creo que sí, que va a ser lo mejor. Vale. Tal cual. Vamos, tal cual. Igual Rabbid Peach. Pero es que la... Rabbid Peach con la curación... Uff... Ojito, eh. Al final... Estamos en las de siempre, tío. ¿Le activo a este... Lagorrinadora? ¿Por qué te vas? A mí que me expliquen... ¿Por qué se me va? De ahí. Un 50%. Es que no me interesa un 50% con este. Me interesa un 100%, pero desde aquí le daño muy poco. Y desde aquí... Un 0. A ver. Con este... Vamos a darle... ¿Esto primero? No. Voy a ir a la de abajo. Que se vaya moviendo hacia allí. Y con esta... Vamos a activar este. Bueno, ¿qué le han dado? Más los acelerones. No va a servir para nada, pero bueno. Se va a quitar a tiro de piedra. Pues... Lo voy a atacar, pero le voy a atacar con... Con este. Pero te vas a quedar ahí protegida. Bueno, protegida. Edge no se queda protegida. En verdad. Con Luigi. Con Luigi. ¿Cuál puedo atacar? No puedo atacar a ninguno, tío. Porque con la rabiz... No le mato. Ni cerca de matarla. No. Punto de Spar conseguido. Vamos a activar esto. Y... Esta que se vaya para abajo. Por ahí muerto. Qué lujo, chaval. El Luigi. La mirada esta... Vale. Si no hay que moverse, no hay que moverse. Buah, qué mala suerte, tío. Luigi por ahora ahí está protegido. Y si no hay que moverse, no hay que moverse. Qué mala suerte. ¿Cuál era débil al eléctrico de estos? Este. De ráfaga. Ah, aquí este es de descarga. Me cago en su madre. Vale. Vamos a darle... Descarguita. Están bastante pegados igual. Se mezclan. Y se... Una a otro, una a otro, una a otro. Mirar, eh. Con Edge... Podemos hacer poco. La verdad es que... No lo he pensado. Con Edge... Vamos a... Ya no hay ninguno con el... Uf. Al palo. Vale. Con Luigi. Puedo ir ahí y darle el acelerón. Buah, qué queréis que os diga. Ya que no tengo... Vamos a tirar uno de estos. Es mejor matar a este. Me lo quito del medio. Le quito la protección a esto y le daño a uno más. No, tío. Qué mala suerte. Desde ahí lejos. Vamos. ¿En serio? ¿No le doy a ninguno aquí? ¿Y aquí tampoco? Espera, espera. ¿Con Edge? Qué rabia, tío. ¿Por qué un 0%, tío? Pues vamos a darle al grandullón y con un poco de suerte que queme. Pues le doy. Ese se quema. No es suficiente. Pues vamos a matar a este. La explosión daña a los compañeros. Que son resistentes. Nos va quitando la protección. No vamos a subir todavía ahí. Nos da un poquito igual. Así que... A muerte a quitarnos la protección, ¿eh? Me quedo vendido. Pero ninguno me puede dar. Vale. 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 Vamos a asegurarnos en matar a este. Y no me queda. Vale. Vamos a... Activarnos esto. Mierda. Mierda. Me tenía que haber activado el de fuego. Que estos son débiles a fuego. Tengo una marsalada. No me voy a arriesgar a activármelo. No. 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 Vamos a... No. 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 Es que estos son muy pesados, tío Este también, pero Voy a matar a este Y... Es que este se va a mover, pero Se va a quedar vivo Así que Vale Muerto, no muere Ah, que le he bajado lo del aluvión de espadas, tío Pero menos mal que se acerca Menos mal que se acerca Pues que queréis Que os diga Si pudiese A ver Con Edge No Mierda No quería 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 Pues macho Te tienes que quedar a tiro de piedra De matarte Espera Son A congelación Y este A salpicadora Vale, pues Le voy a dar con esto Hace un poquito más de daño Y aún encima lo desplazo No puedo, tío No puedo ser tan burro Que acabo de usar Lo otro No puedo ser tan Francamente burro Y no puedo Se solapan Ay, la madre El cordero No puedo ser tan burro ¿Verdad que no? ¿Cómo que? 0% A ese Qué burro soy, tío Qué mal Lo he jugado Pero dime Que no te mato De primeras Que sales corriendo Un poquito Le mato De primeras Adiós Tengo Esto Algo es algo, ¿no? Daño Daño de salpicadura Para dos De los pesados Ah, y son resistentes Todos Qué bien Estupendo Buah, chaval 1.300 Y ese se queda ahí ¿Y este qué? ¿Y este qué? Uf ¡Tómalo! ¡Qué grande Luigi! No puedo invocar, pero sí le puedo dar a curar y disparar, y disparar, y disparar, parar, parar. Y con este... A por cuál voy. Voy a por la izquierda. Y me pongo aquí, y le disparo, le doy a los dos, no les mato. Y ahora, me pongo aquí, matamos a uno. ¡No, tío! ¡Dos mil y pico! ¡Vamos a activarnos esto! Cualquiera que se mueva, me da igual. Cualquiera... Y creo que ya está. Con este aún puedo usar esto. Me voy a curar. Me voy a curar, ya que estoy... Pocas veces me habéis usado... Me habéis visto usar... Cositas, ¿eh? Dos mil seiscientos, ¿eh? Y se cura setecientos y pico. Me bloquea. La verdad es que el juego debería permitirte cargarte a tus apoyadores si no se están moviendo, la verdad. Me parece a mí, ¿eh? Porque de qué me sirve tenerlo invocado o agazapado allí, si no... Si no va a hacer nada. A este le puedo matar a acelerones, ¿no? Y a ese... Es que le va a quedar uno a ese. Pues no le ataco... Pero me queda un acelerón. Pues, ¿y por qué no se lo he dado a este? Estamos en las mismas. Me da igual uno que otro. Me activo esto. Lo vamos a conseguir... Pero tampoco es que lo haya jugado excesivamente bien. Este no puedo... Porque ya hay uno. Vamos a matar al de arriba. Y con Luigi... Es que me da igual. Vamos a matar a este. Y ya está. Lo vamos a conseguir... No jugándolo bien. Podría... Haberlo jugado mejor. Ya está. Y batalla superada. Vale. Primera vez, ¿eh? En todo el juego. Primera vez, ¿eh? Me ha pasado. Pero bueno. Lo hemos conseguido. Portal baldío. Ojito, ¿eh? Prisma de habilidad. Hemos conseguido. Y... Y moneditas. Así que nada, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Os espero que os plato en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 ¡Gracias!